hola gente como les va acá en un nuevo vídeo de tecnología bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a hacer un unboxing y revisión detallada del motorola g84 sos fanático de la tecnología querés conocer todo sobre este nuevo dispositivo relación precio calidad nos quedamos sin celular android y salimos al mercado hicimos una investigación y nosotros que estamos especializados en este tema de la tecnología nos decidimos por el motorola g84 aquí en argentina hay que pensar bien antes de comprar porque todo lo que por ahí en otro país es gama media gama media baja acá cuesta mucho por lo tanto acá cada centavo vale este es el elegido por pasatiempos digitales como el mejor teléfono móvil relación precio calidad que podés conseguir aquí en latinoamérica te interesa acompañarme antes de empezar te contamos que es para nosotros el mejor teléfono móvil gama media relación precio calidad del mercado actual nosotros buscamos un celular analizando todas las opciones actuales miramos samsung miramos xiaomi miramos todo lo que hay en el mercado y este de motorola es nuestro elegido por la relación precio calidad cuando termines de ver el vídeo vas a saber por qué para nosotros es el mejor este dispositivo lo conseguimos en 460 dólares aproximadamente aquí en argentina es bien bien económico por lo que te trae este dispositivo viene en tres colores magenta negro y un celeste vamos a comenzar con el unboxing aquí te mostramos la caja del motorola motorola g84 el diseño de la caja es bastante simple y minimalista con una imagen del teléfono en la parte posterior vamos a abrirla y ver qué encontramos dentro dentro de la caja encontramos obviamente el móvil el motorola g84 un cargador de 33 vatios obviamente que esto es algo distintivo samsung prácticamente ya no trae cargadores motorola lo trae con una mejor relación precio calidad por lo tanto no hay dudas que este debía ser el elegido y acá tenés un punto en positivo un cable usb c la herramienta de extracción de la tarjeta sim una guía rápida y una tapa cobertora plástica transparente algo es algo ya te protege si sos cuidadoso no vas a necesitar comprarte una tapa protectora trasera para el dispositivo para las cámaras ya es un gasto menos dos detalles que parecen una nimiedad pero cuando aquí en argentina cada moneda vale obviamente que te traiga un cargador que te traiga el cable usb c y que un cargador carga rápida además y que te traiga esta carcasa protectora ya es un paso adelante para elegirlo como uno de los mejores dispositivos para nosotros la mejor opción nos lo terminamos comprando sabes muy bien que acá en el canal no tenemos patrocinio de nadie no nos patrocina nadie lo que compramos lo sacamos de nuestro bolsillo si te lo recomendamos porque lo usamos nosotros es porque realmente vale la pena vamos a comenzar ahora a hablarte del diseño y la construcción de este móvil las dimensiones bueno es bastante grande 159 82 por 74 36 por 7 59 milímetros de espesor con un peso 160 gramos lo primero que te podemos decir es que es muy muy liviano ahora echemos un vistazo al diseño del motorola g84 el dispositivo tiene un acabado en negro la parte posterior posee una cubierta de cámara de metal donde destaca el sistema de cámaras y un elegante panel que le brinda la apariencia que buscabas en la parte frontal la pantalla sin bordes te ofrece un amplio espacio para que te puedas divertir con esta pantalla el diseño es moderno y muy atractivo acá te mostramos algunos detalles como la cámara los botones laterales los puertos que te trae en la parte trasera encontramos el módulo de la cámara triple cámara con un sensor principal de 50 megapíxeles un ultra gran angular de 8 megapíxeles y un sensor de profundidad de 2 megapíxeles en el lateral derecho están los botones de volumen y el botón de encendido en la parte frontal inferior de la pantalla tendrás el lector de huellas en la parte inferior tenemos el puerto usb-c y los altavoces compatibles con dolby atmos pasamos a hablarte de la pantalla el motorola g 84 cuenta con una pantalla de 6,5 pulgadas full hd y ps lcd con una resolución de 2400 x 1080 píxeles los colores se ven vibrantes y nítidos además la tasa de refresco es de 120 ejercicios lo que proporciona una experiencia visual muy fluida tenemos un contraste infinito en tonos oscuros más profundos y reales así como colores más vibrantes para conseguir gran realismo los colores son de calidad cinematográfica ya que vas a poder ver con claridad en el sol el modo brillo alto ajusta el brillo de la pantalla automáticamente en exteriores para que sea más fácil de ver y llega a niveles de brillo de hasta 1300 nits pasamos a hablar del apartado sonido vas a vivir una experiencia de sonido multidimensional con dolby atmos que te brinda una experiencia inmersiva basada en posicionamiento de objetos lo mejor en sonido surround de la actualidad vas a disfrutar de una calidad de audio superior gracias al sistema de sonido certificado de alta resolución que reproduce bajos más profundos voces más claras y sonidos más nítidos en parlantes estéreo si hablamos del rendimiento el motorola g84 está impulsado por el procesador snapdragon 695 5g de 8 núcleos a 2,2 giga hercios junto con 8 gigas de memoria ram podrás pasar de una aplicación a otra de manera fluida acompañan 256 gigas de almacenamiento interno para que nunca te quedes sin espacio para tus archivos he probado varias aplicaciones y juegos el teléfono se comporta muy bien la multitarea es fluida y no he experimentado ningún lag significativo a altas exigencias pasamos a hablar del apartado cámara la configuración triple cámara incluye una cámara principal de 50 megapíxeles con apertura f 1.8 una cámara ultra angular de 8 megapíxeles con un ángulo de visión de 118 grados y un sensor de profundidad de 2 megapíxeles las fotos son nítidas y detalladas con colores vivos y buen rango dinámico la cámara frontal es de 16 megapíxeles y también ofrece buenas selfies con enfoque rápido y video llamadas los movimientos involuntarios de la cámara no son un problema para este avanzado sistema de cámaras de 50 megapíxeles con estabilización óptica de imagen ois olvídate de las fotos borrosas los vídeos movidos además la tecnología ultra pixel te permite sacar fotos nítidas y brillantes de día o de noche además tiene tres cámaras en una lo que te permite acceder a todas las herramientas que necesitas para capturar increíbles tomas ultra gran angular retratos de aspecto profesional y acercamientos muy detallados píxeles más grandes para capturar fotos ultra nítidas mientras más grandes sean los píxeles mayores la iluminación a mayor iluminación conclusión mejores fotos tecnología que ofrece cuatro veces más sensibilidad a la luz para fotos más nítidas y brillantes sin importar las condiciones lumínicas el lente ultra gran angular captura lo que ve en tus ojos con un área de visión cuatro veces más amplia en comparación con lentes convencionales el lente macro te acerca cuatro veces más a tu objetivo para que puedas ver los pequeños detalles la batería del g 84 tiene una capacidad de 5000 miliamperios en mi uso la batería ha durado todo el día con uso moderado lo cual es excelente además el teléfono soporta carga rápida de 33 watts por lo que podés recargar rápidamente cuando sea necesario pasamos a hablarte de la conectividad tenemos bluetooth 5.1 wifi 5 además tenemos nfc para conexión mediante contacto pasamos a hablar del sistema operativo android 13 muy fluido con actualizaciones frecuentes para siempre tener el mejor rendimiento y aprovechar el sistema operativo de la granje y llegamos a la conclusión en resumen el motorola g 84 ofrece un diseño atractivo un rendimiento sólido una excelente pantalla y una buena configuración de cámara a un precio competitivo de 464 dólares si estás buscando un teléfono con una excelente relación calidad precio el motorola g 84 es una opción que definitivamente debes considerar triple cámara de 50 megapíxeles 8 gigas de ram y 256 gigas de almacenamiento por 464 dólares imbatible el mejor relación precio calidad gama media del mercado latinoamericano y eso es todo por hoy si te gustó el vídeo comentalo no te olvides de darle un like suscribirte al canal activar la campanita para no perderte ninguna de las próximas reseñas y lo que es mejor poder ayudarnos a nosotros haciéndote miembro para que vos también puedas disfrutar de un catálogo exclusivo de más de 300 vídeos para miembros tener prioridad en la respuesta ante consultas puntuales que quieras realizarnos pedirnos temáticas para futuros vídeos insignias de fidelización en las transmisiones en vivo para poder apoyar a este canal dejame tu opinión en los comentarios y nos vemos en la próxima ocasión chau chau te gusta la tecnología te gusta lo que hacemos en pasatiempos digitales un canal dedicado al entretenimiento y a las soluciones digitales si es así te invitamos a apoyar y a unirte como miembro del canal actualizamos las membresías contamos con dos planes el estándar tenemos insignias de fidelización y emojis personalizados que podrás usar en los comentarios y mensajes del chat en vivo así como menciones a los miembros en el plan premium contarás con el acceso al catálogo exclusivo de vídeos y shorts que están destinados únicamente para miembros con soluciones y ayudas digitales así como un acceso anticipado a aquellos vídeos que se harán públicos en el futuro si te gusta lo que hacemos en pasatiempos digitales es momento de unirte al canal como miembro aquí te dejamos en la descripción el link de esta manera nos estarás apoyando para poder ofrecer más y mejores servicios a toda la comunidad te dejo un saludo y nos vemos en una próxima ocasión chau chau